Hola clase, soy Kelsey y lo siento que me suena mal, estoy enferma, pero voy a hablar del libro The Flowers, que está escrito por Dagoberto Gilb. Gilb es de Los Ángeles, California, pero pasó mucho tiempo en El Paso. Y un aspecto interesante de él es su nombre Dagoberto, porque es una combinación de influencias de su madre, que es mexicana, y su padre, que es de ascendencia alemana. The Flowers es una novela de ficción escrita desde la perspectiva de un adolescente, sin capítulos, y las historias saltan de uno a otro, lo que ayuda a interconectar los personajes y los escenarios. Está lleno de oraciones corridas, seguido de fragmentos que crea la idea de que los pensamientos fluyen directamente de la conciencia del adolescente. Y el protagonista también habla en inglés y en español, dependiendo de su estado emocional en esa instancia, y eso ayuda en el desarrollo de un tono cambiante que realmente imita el mundo que le rodea. Lo que es constantemente cambiando y mezclando cómo los momentos progresan. También parece un poco a un poema, yo creo, porque centra en los detalles pequeños de la vida del protagonista, con el fin de relacionarlos con temas más importantes en el mundo. En The Flowers, hay muchos personajes principales que ayudan a desarrollar el cuento. Sunny es el protagonista. Su madre, Sylvia, es como muchas madres en los cuentos que hemos leído. Ella no está presente en un montón de tiempo y cae víctima a los hombres malos. Por ejemplo, el padrastro de Sunny, que se llama Cloyd, y su amigo Bud, son ambos hombres increíblemente racistas. Y otro hombre, que se llama Pink, es un afroamericano, pero también es albino. Y Cindy, una mujer que es una seductora, y la joven mexicana Mika, que es ajena al mundo exterior, y también es el amor de interés de Sunny. En el libro, Sunny está tratando de crecer y entender el mundo alrededor de él, que está lleno de dificultades y los prejuicios. Él está rodeado de un mundo violento, como los serbios comienzan a desarrollarse a su alrededor debido al alto nivel de racismo en la comunidad de Los Ángeles. Mientras tanto, comienza a admirarse de Mika, y aunque él quiere escapar, lo quiere más para ella. Y Sunny intenta de separarse de la gente que no puede abrazar diversidad por siguiendo sus sueños, y cuando él es incapaz de alcanzar esos sueños, los hace imposibles para alguien más. Es muy hermoso. Además, algunos de los temas importantes del libro son el amor, los prejuicios y la diversidad, y Gale entrelaza muchos de los temas para mostrar que no son necesariamente distintas, pero que cada uno desempeña un papel dentro de los otros. El amor es importante y da forma a muchos en la manera en que piensan y entiendan su mundo, en términos de la cultura, por ejemplo. Y el prejuicio se produce alrededor de Sunny con su padrastro que no puede llegar a un acuerdo con la comunidad cambiante, porque la diversidad siempre está aumentando. Y también por la mezcla de español con el inglés y, acarceleramente, las palabras francesas, Gale está demostrando la importancia de la lengua en la cultura, y cómo los Estados Unidos realmente es complejo, y diverso, y muy mixto. En realidad, disfruté inmensamente de este libro, y lo leí un día porque no pude dejarlo. Sentí la pasión cruda de Gil en esta novela, y es claro para mí que él estaba escribiendo desde la experiencia personal, debido a la manera en que el cuento fue contado y los temas que poseía. Me gustó mucho que era informal y que el lenguaje y los escenarios fueran identificables. Para mí, se sintieron real. Y aprendí que a pesar de la adversidad, siempre hay un poco de esperanza. Si alguien puede adujar a esa esperanza, luego tiene el potencial para hacer algo bueno para sí mismo o para alguien más. También que las personas tienen y siempre van a tener opiniones negativas cuando se trata de la diversidad. Pero que la manera de gestionar y responder a las opiniones nos hacen quienes somos. A pesar de todo lo que he hablado, suena un poco deprimente, pero es lo libre o no es. Lo recomendaría porque arroja luz sobre un montón de cuestiones culturales que se han producido y que se sigue produciendo, pero lo hace de una manera que inspira la esperanza para el cambio. Y si son como yo, yo tengo una afinidad para las novelas graciosas, sinceras, de esperanza y de desesperanza que engloban las dificultades y superan esos obstáculos, entonces es una novela para ustedes porque es nada menos que todos esos elementos.